Los capta, los entrena y los manda a asesinar a sus oponentes. Este habría sido desde el 2022 el modus operandi de Cristian Regalado Bayón, conocido en el mundo de Lampa como Loco Loco. Este sujeto podría pasar como un delincuente más del primer puerto, pero su aparente fascinación por convertir a menores de edad en sus sicarios lo diferencia. Que ha estado purgando condena en el penal de Sarita Colonia desde 2012 al 2022 por tentativa de homicidio y a la vez tiene algunas condenas también que ya siendo reo en cárcel ha recibido. Entonces es por ello que este es un prontuareado que el 2022 sale nuevamente a las calles, pero no para rehabilitado, sino al parecer todo muestra de que para continuar, para armar un grupo de jóvenes que los constituyen una banda. Un ejército de menores adiestrados para matar a sangre fría que este criminal habría creado con la finalidad de poder no solo matar a quienes consideraba una piedra en su camino delictivo, sino también para sembrar el terror en el Callao, pues a alias Loco Loco se le acusa no de uno, sino de varios delitos a la vez. Cobro de cupos a obras de construcción civil, cobro de cupos a colectiveros, a paraderos de mototaxistas, boticas, también en la micro comercialización de drogas, la venta. Entonces tenía funciones y para lo cual tenía todo un sequito de personas adultas, pero también integraban adolescentes. Pero para Cristian Regalado, no cualquier menor era el idóneo para integrar su banda y entrenarlo en el mundo del sicariato. Él habría elegido menores en situación de vulnerabilidad de zonas como Pachacútec y Mi Perú en Ventanilla, y en el Callao, la zona de Atahualpa y Sarita, Colonia. El brazo legal le dice, ya está bien, tú si vas a tener armas, en lo posible, tiene dos opciones. Hay que reclutar a menores, porque son fácilmente seducibles, como, le repito, haciéndole entrega de bienes materiales, zapatillas, compras, llevarlos a comer. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación los favorece. Son inimputables. Porque son inimputables. Pero presten mucha atención al siguiente detalle, porque, según la propia policía, estos criminales no solamente traen a la zona de la playa a estos menores para enseñarles a disparar, sino que también los llevan a estas zonas de los barracones, olvidada por las autoridades, para que estos menores puedan perfeccionar su puntería. Uno de los menores que más habría entrenado Loco Loco sería Alias El Gallo, un menor de apenas 15 años que a su corta edad, según las autoridades, ya habría asesinado a 11 personas. Una de ellas, Piero Takure, a quien El Gallo y Loco Loco habrían asesinado juntos el año pasado, utilizando una pistola Glock con la serie erradicada. Un delito que habrían cometido juntos solo 10 días después de haber intentado asesinar a la llamada reina de la chatarra del primer puerto. En horas de la tarde habría llegado este señor Loco Loco, este sujeto, en compañía de dos, para exigirle un cobro y le habría apuntado directamente con su pistola. Delitos de los que Loco Loco logró salvarse, y es que la justicia solo le dio una comparecencia con restricciones, que se terminó la tarde del último 26 de junio, cuando intentó asesinar a un policía de la comisaría Ciudadela Chalaca, quien quiso detenerlo. ¡Vaya, pote, 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 pote. Él le ha disparado hasta en cinco oportunidades directamente, y el que huye le ha disparado en dos oportunidades, directamente al cuerpo. Afortunadamente, este agente policial logró refugiarse tras un árbol y pedir apoyo para detener a este criminal, quien no solo intentó escapar por la avenida Argentina en vano, sino que al verse acorralado por la policía, intentó romper a punta de golpe su propio celular. Minutos antes de su captura, este criminal habría intentado matar a su rival llamado Joshua, a quien fue a buscar a su casa en este auto con uno de sus cómplices. Lo que querían ellos es dar una advertencia, ponerlo sobre aviso, que con ellos no se juega. Por el fondo, por el momento pasando por ahí, a mi manquería se entra y a mi manquería matar. Ahí, justo cuando estaba a su hora, ¿qué querían matar? Por eso yo vine, me trajo un tibol, y vamos a parcharlo, y ya fuimos a parcharlo ahí, pero no salió. Pero, ¿de dónde este criminal habría obtenido tantas armas para entrenar a sus menores sicarios? La respuesta sería alias Dark, otro peligroso criminal que según reveló Panorama hace apenas unos meses, ha pasado de ser un sicario a un empresario que vende y alquila armas a los más avesados criminales del Callao, y hasta a menores de edad. Muchas veces son armas que han sido víctimas de un delito de robo, e incluso algunos pertenecen a gente que ha sido efectivo de las Fuerzas Armadas o de la policía, pero que están en retiro, otros están en actividad, que es la mayoría, es la minoría, pero esas armas tienen una presencia en el mercado negro. ¿Usted mismo, tú mismo compras las armas de fuego? Una legión de sicarios juveniles que con el paso de los días parece seguir multiplicándose, y es que ante la ley continúan siendo inimputables.